Hola, Uruguay. No puedo creer lo rápido que pasa el tiempo. Ya han pasado tres meses desde que presenté mis cartas credenciales al presidente del CAIPO. Como embajadora, busco entender la realidad cultural, económica, política y social de Uruguay para trabajar en las áreas que importan a nuestros dos países. Quiero saber qué preocupa a Uruguay y a los uruguayos. Desde hace mucho tiempo, trabajamos junto a Uruguay en temas de educación porque ambos países queremos formar a los líderes del mañana. Trabajamos en temas de seguridad porque solo cooperando podremos enfrentar a las amenazas de un crimen organizado que no reconoce fronteras. Y trabajamos en ambos temas porque educación y seguridad son claves para que surjan oportunidades de crecimiento económico y sustentable en nuestras economías. Hay mucho por hacer. Mi aventura en Uruguay recién empieza y me llena de entusiasmo vivir y aprender junto a Uruguay acerca de las pequeñas cosas que hacen grande a este país. Los invito a sumarse. Queremos escuchar sus ideas y sugerencias para trabajar y construir juntos un mundo mejor. ¡Hasta pronto! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!